Ya tenemos bastante práctica, la idea es calcular el dominio de esta función pilas con ese exponente en forma de fracción reescríbelo y te vas a dar cuenta, pausa el video ¿listo? empecemos Mira que la función originalmente tiene un exponente en forma de un medio pero tú puedes reescribir eso, tú tienes x al cuadrado más 2x menos 15 y todo esto elevado a un medio pero eso es lo mismo que tú tengas aquí esto encerrado dentro de una raíz cuadrada porque el exponente de todo esto sería 1 y un medio es raíz cuadrada de todo eso elevado a la potencia 1 y la raíz cuadrada se nota que ahí no se pone nada y es un 2, ¿cierto? estamos claros en eso ok, ahora resulta que te pides el dominio de esta función no sé tú, pero yo prefiero verla así que así entonces tú dices, mira, tú necesitas saber de la recta numérica es de menos infinito, está más infinito ¿qué valores tú puedes colocar aquí? una cosa es que no puedas usar valores negativos de x otra cosa muy distinta es que el resultado de este polinomio te dé negativo para que cuando le saques la raíz cuadrada no tenga cómo hacerse entonces tú dices, mira, yo no puedo permitir que esto entonces me dé negativo conclusión para el dominio de la función tú dices, hey, x al cuadrado más 12x menos 15 tiene que ser mayor o igual que 0 el resultado de esto, yo no puedo permitir que sea negativo tienes que resolver una inequación cuadrática y por eso es importante que tú tengas presente los conceptos de cada tema porque todos están así entrelazados, ¿de acuerdo? ok, entonces aquí tú lo resuelves por donde tú te sientas cómodo tú puedes factorizar esto, mira si factorizamos esto haciéndolo de esta manera la variable quedaría en cada una el signo del primero sería positivo y los otros dos serían más por menos aquí menos dos números que sumados algebraicamente que en este caso se van a restar por ser signos diferentes te dé 2 y que cuando los multipliques te dé 15 ¿qué números multiplicados dan 15? el 3 y el 5 3 por 5, 15 y 5, si le restas 3 da 2 entonces 5 va a ser el positivo y el 3 va a ser el negativo entonces tú tienes acá que esta sería la factorización ¿qué significa esto? si x vale 5 negativo menos 5 más 5, 0 se anula y si x vale 3 positivo se anula a partir de allí mi invitación es que lo pienses de esta manera mira si lo vemos como funciones y no como la inequación cuadrática del cementerio tú aquí puedes hacer cementerio el estudio de signos yo aquí lo voy a hacer como funciones ¿de acuerdo? por los dos lados da lo mismo mira que la gráfica de eso sería algo así menos 5 y 3 si yo trazo aquí una gráfica así donde es cóncavo hacia arriba porque este signo es positivo este puntito aquí sería menos 5 este puntito acá sería el 3 son los valores que se hacen 0 que son estos dos que encontramos ¿qué quieres tú? ¿tú quieres que esto sea mayor o igual que 0? tiene que estar por arriba entonces tú estás buscando los valores que están por encima es decir estos valores que están acá ¿qué quiere decir eso? bueno para nosotros este plano cartesiano es x y nuestra gráfica realmente lo que estamos buscando es que sea positivo el resultado o 0 tú no puedes permitir que esto de negativo ¿y qué estamos encontrando? que de menos 5 hasta el 3 da negativo porque está por la parte de abajo conclusión olvidas esta parte ya de aquí en adelante te quedas desde menos infinito hasta el menos 5 y del 3 en adelante solución el dominio de la función el dominio de esa función f de x se escribe de la siguiente manera desde menos infinito hasta el menos 5 el menos infinito abierto y el menos 5 lo puedes utilizar ¿por qué? si el menos 5 lo colocas aquí da que es igual a 0 haz la prueba tú coloca menos 5 aquí saca la cuenta y te queda raíz de 0 que eso es 0 por lo tanto cerrado y también del pedazo desde el 3 hasta el infinito positivo donde el 3 también sería cerrado lo puedes tomar en cuenta si tú colocas 3 aquí y sacas la cuenta de esto también te da 0 y puede ser igual a 0 porque raíz de 0 es 0 por ende estos dos pedazos tienes que unirlos ¿qué quiere decir? que la respuesta correcta y en ese caso sería la opción c mira que este sería el dominio de nuestra función no puedes utilizar valores que estén entre el menos 5 y el 3 estos valores no los puedes usar te invito a que pongas el 0 por ejemplo mira que el 0 está metido en el paquete 0 al cuadrado 0 2 por 0 0 quedaría menos 15 raíz cuadrada de menos 15 la función se tranca entonces no puedes usar valores que estén aquí adentro tienen que estar obligatoriamente por fuera puedes usar por ejemplo el 10 mira que el 10 está por fuera 10 al cuadrado 100 2 por 10 20 120 menos 15 te da 105 raíz cuadrada de 105 da un resultado pero la función generó un valor ¿queda claro? ya la respuesta correcta entonces sería la opción c nos vemos en un siguiente ejercicio chao